Hola amiguitos sean bienvenidos a mi canal Y pues como estamos ahorita, estamos en la casa de ella, ¿cómo te llamas amiga? Miriam y yo me llamo Ian, entonces hoy vamos a probar cosas que jamás en la vida he probado ¿Tú has probado las papas de crema y especies? Porque la verdad yo no, tampoco Entonces nosotros vamos a probar cosas que jamás hemos probado Vamos a probar las primeras cosas que son, ni memes, mostaza, a mi jamás me ha gustado la mostaza ¿A ti te gusta la mostaza? No A ver entonces vamos a hacer la prueba de mostaza porque a mi me da bastante asco y jamás he probado Pero esta vez la secretaria ha dicho pues vamos a probar mostaza y pues lo que diga, lo que el cliente, lo que pida A ver, vamos a darle ¿no? A ver Sabe bien ¿eh? Créanme que jamás la había probado pero Hay otra cosa que no hemos probado jamás son Muchas personas han comprado estas barritas que son de bimbo Y jamás yo no las compraría, ¿tú las comprarías? Yo pienso que estas cosas no, al menos yo no las compraría, no sé si ustedes las compran A lo mejor hay cosas y personas que se van a correr y son muy, muy cisnes ¿Cómo te dice? Fisnes, fisnes o cisnes o algo así ¿no? Y pues vamos a probarlas, ahí creo que se nos vio A ver, jamás las he probado y no me interesaría probarlas pero pues ¿Qué tal te supo Miriam? Está muy bien ¿no? Como para alguien que va a correr o no sé y dice Hoy no voy a desayunar porque me voy a ir a correr Está perfecto Pero para los que hacemos cardio sin hacer ejercicio Está de la burger Pues ahorita vemos que las barritas saben algo agradables ¿no? Sí, bueno, saben agradables y pues La siguiente cosa es Unas papas de crema y especies ¿A quién? El Cusano Picio va a decir Mimimis, a mí me encantan las papas de crema y especies ¿A ti te gustan? No A mí tampoco me gustan porque pues La verdad jamás las he probado pero hoy es momento Hoy es el momento para decir ¿Por qué no probamos estas papitas? No sé, a que sepan, a muchas personas les gusta Por cierto ¿Qué tan bonitos salen solitas? Basta, prueba una Ya vi su cara de asco de ella Pero, ¿qué tal es tan buena? A ver ¿Cómo lo vuelvo? Creo que desde ahorita van a ser mis favoritas Saben muy bien ¿Alguien del elenco quiere probar? Creo que en estas pruebas, ¿cómo te ha parecido esto? Sí te han gustado las cosas que nunca habías probado Pero, ¿qué tal te parecen? Bien ¿Bien? ¿Y qué quieres decirle a los que te ven? Momento incómodo Vaya Es muy penosa nuestra amiguita Pero créanme que Algún día va a ser una famosa youtuber Como Yuya O como Como Ari Gameplay Este, pues ahorita vamos a probar la última cosa Que es La verdad jamás la he probado Pero, ¡ay! Nepe Estas vainas que Yo jamás he probado Panquecitos Son, son panquecitos que Que vienen así Son como unos Pingüinitos Hola, pingüinita ¿A ti te gustan estos pingüinitos? A ver, agárrate la mitad Se ven cremosos Y se ven como Como viscosos Se ven algo Algo cool Miren Aquí logré enfocar A ver, vamos a probarlos A la cuenta de tres, ¿vale? Una Dos, tres Es algo que Yo soportaría Y comería Todas las mañanas En la fábrica Tomando Mi gran café ¿Tú lo comerías Con un gran té? Bueno, amigo No es algo que me guste bastante El dulce Ni los pastelitos Me gustan Y lo saben muy bien Pero Te pongo un ocho ¿Qué interesante Le pones a este pastelito? Amigos Concluimos este video Vayan Y si ustedes saben Algunas cosas Que jamás comprarían ¿Por qué no me lo dicen En los comentarios? Y por favor Apoyen Esto para que La compañerita sepa Que Este video Es apoyado Y Gracias por Las personas Que colaboraron Y si quieren ver Más videos de ellas Síganla en TikTok ¿Cómo te encuentras En TikTok? 1, 2, 3 Arroba María Fernanda Colín 1, 2, 3 Marifer, ¿verdad? Máfer Máfer Colín 1, 2, 3 Por favor amigos Si quieren ir a darle Follow A sus TikToks Estaría De poca madre Y Suscríbanse al canal Obviamente Vamos a seguir subiendo Más contenido de esto Con suscriptores Si ustedes quieren Salir en uno de mis videos No duden en Mandarme mensaje Y si tú eres una nena Soltera Que quieres Tener una relación Conmigo No me mandes mensaje Porque soy una basura Digan blogs Hasta luego amigos Hasta luego Blogueros